Utilizo el corazón si no funciona mi mente La vida solo es una foto en movimiento Yo rompí mi reloj para intentar parar el tiempo Y al fin poder pensar tus labios eternamente Tu forma de pensar es el único que creo No quiero caminar si no sea a tu lado Respiro donde llueve gotas de deseo No tiro trastos a nadie, yo ya estoy acomodado En tu mar de saliva carezo de salvavidas Cada beso es un sueño, cada mirada en cielo Mi corazón es tuyo, guárdalo con crecero Pero ten cuidado, no vayas a causarle heridas Notas musicales que vayan en tus oídos Mi felicidad se alimenta de tu sonrisa Reposo en tus palabras para beber de tus labios Desvístete lentamente que yo no tengo prisa Dime tú qué significa amar de verdad Un mordisco ligero, un beso prometedor Una mano que acaricia, aún te quiero al despertar Perderme en tu paraíso, el carnal es ostentador Yo no necesito a las para poder volar Tu mirada es la culpable de elevarme hasta las nubes Sin ti no soy yo, eso se puede demostrar Y hoy tengo la ilusión de amar a alguien que nunca tuve Y es cierto, hoy despierto Si me miran rellones, ¿cuál es renta mi armonía? Se hermano amanecer es avanzando la agonía Se resignan las consignas que mis papeles evalúan Se prosignan ante tíquenas con historias capicúas Capítulos cerrados, participan como fúas Emociones me entretienen, pero es triste cuando actúan Permanecen presionándome, pretenden deprimirme Se fía filosofía para mantenerme firme Vivo atardecer que atraviesa por mi ser No sé por qué siento cremar mis intenciones de crecer Maduré con prisa, quizás con 15 años nunca vi ni tres sonrisas Estrizaste en plaza a ti, normal que me equivoque Te escucho a mi alma con mis pistas como canta karaoke Pero he crecido despedido de tus cuentos Llamaste amor un empleado del mes que trabaja en tus cuentos Me trabo retenido por un libro que me obliga A prueba y aprovecho el logro de una buena vida Vinieron botellas para brindar con mis penas Un piano suena de fondo y lo interrumpe una serena Alarde una alarma, recurre al charme que me calma Cuando me calcan el alma Si solo soy una torrante que atesora Una soledad maldita que le quita lo que adora Y adecuadamente ya se adapta y se percata entre sus horas Mirando DAX en un colectivo que me lleva hasta el colegio Voy pensando un privilegio, ser tan libre como el aire Seguir pensando que nadie es mejor que yo Y tampoco soy mejor que nadie Bien, en el 009 Desde Varela City Es el Tigranse Junto al Gradvo Hoy conexión con España Bien ZK Crew Tiene la primera Velому Tiene la segunda Tiene la segunda